Pues muy bien, ¿no? Es una ciudad donde ya me encuentro como valenciano. Ya estoy aquí cuatro años y me siento muy bien. La vida me gusta, el tiempo me gusta, también a mi familia le encanta venir a Valencia a visitarme y todo, pues muy bien. Me gusta la ciudad, el centro también, más que me muevo es la playa porque me gusta el sol, me gusta salir en aire libre y ahora en este tiempo donde estamos, pues salir un poco a andar y estar un poco en el aire. Me muevo por muchos sitios, ahora mismo no tanto, pero antes sí me gustaba Don Salvador, San Tomaso, Braza de Mar, paellas en Casa Navarro. Más me gusta paella que después, por ejemplo, un partido que hemos tenido, hemos ganado algo, pues celebro con una paella. Me gusta mucho y es una comida tradicional de aquí. Sí, con muchas ganas, ¿no? Cada partido es importante para nosotros y especialmente este partido de viernes que es un derbi, ¿no? Y bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión a venir a jugar este derbi que tenemos y bueno, a darlo todo porque para nosotros es muy importante ganar especialmente en casa y contra Valencia. El divendres, ¡anem apertotes! ¡Macho llevante!